Todos sabemos lo que es un pituco, ¿no? No, no, no soy pituca. Bueno, sí, soy pituca. Ya cállate, ¿ya? Los pitucos son un tipo de personas especial. Los pitucos piensan que están muy por encima de las estándaras de la sociedad. Solo porque tienen las cosas que tienen en primer mundo. La única diferencia es que pitucos ponen otras personas abajo de ellos. Por eso pitucos ponen ridículo. Ridículo. Gracias a Dios es diferente en los Estados Unidos. Todos tenemos un alto nivel de vida. Es normal. Nada especial. Por Dios. Por favor, cállate, pitucos. Nosotros no tenemos pitucos porque no ponemos gente debajo de nosotros. Además de este chico. Pero él decide no trabajar. Mmm... ¡Drogas! De todos modos, pitucos no tienen mucho sentido acá. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos a un pituco en los Estados Unidos? Mmm... El pituco aprenderá a limpiar sus propias cosas como una persona normal. ¿Cómo pienso de eso? En los Estados Unidos solo tienes una limpiada si eres extremadamente rica. Pero tú no eres tan rica, ¿no? Así que empieza a limpiar. Ya. No, no, no voy a limpiar. ¿Sabes quién soy yo? Yo no necesito limpiar como tú. Mnum, num, 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 num. El pituco buscará gente para poner debajo de él. ¿Dónde están todos los mexicanos o negros para limpiar eso? ¿Qué mierda dijiste? Ya sabes. Tus trabajadores, esclavos. ¡Cállate en mierda! Eres un imbécil, ¿no? Nunca volvemos a una forma de ser tan arrogante y ridículo como tú. Somos iguales y tú no estás encima de nadie. El pituco finalmente empieza a entender. Más o menos. Ah, ahora entiendo. Quieres ser más del ghetto, más del barrio, ¿no? Yo entiendo. Juego GTA. Entiendo completamente. Por lo menos, creo que el pituco se aliso para el disco. El pituco intentará saltarse en las colas. Pasado como dos minutos en esta cola. Voy a hablar con alguien. ¿Qué? No, no sabía si la cola. Hola, ¿qué tal? ¿Esta es la cola? Sí, bueno. Hay una otra manera para entrar. Mil dólares para una mesa. No puedo regresar en la cola. Qué vergüenza. Mi papá va a semitarme. No, no, no hay problema. Ah, sí, sí. Ah, mira, ¿no? Aquí está todo mi dinero para este viaje. Gracias. Compré una mesa, como siempre. Sabes quién soy. Ven, chicos, ven. El pituco lamenta todo por la mañana. Porque gastó todo su dinero. Solo para quedar bien. Esperemos el pituco aprendió su lesión. Cambió sus formas primitivas. Y aprendió a relajarse. Y simplemente disfrutar la vida. Sin pagar nada. Bueno, espero que te guste mi video. Mi nombre es Angela. Hay más videos en camino. Así que no olvides suscribirte a mi canal. Y nos vemos la próxima vez, chicos. Chau. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!